¡Sus muertes no serán en vano! ¡Dirrabelo adora las llamas! ¡Pues de las cenizas se alzará Medici! ¡Como el Fénix! ¡El mundo libre está con vosotros! ¡Saboread vuestra victoria, medicianos! ¡Pues hoy la guerra se va a terminar! Rico, por Dima, por toda Medici... ¡Dirrabelo aún está ahí fuera! ¡Hay que encontrarlo y acabar con él! Oye, ¿por qué no lo celebras? Ha muerto mucha gente buena, Annika. Un helicóptero militar salió de la torre del mando central justo antes de derrumbarse. ¿Y dónde está? Mi fuente dice que entró en el volcán y nadie lo ha visto salir después. No permitiremos que huya. Estamos contigo, Rico. Vamos a por él, Rico. ¡Portima! Nos vemos en el volcán y cuidado, Tirrabelo no caerá fácilmente. Vamos a ir a por ti, malnacido. Dirígete al volcán, Rico. Nos veremos allí. Rico, ¿qué planes tienes para cuando acabemos con la revolución y tengamos libertad y esas cosas? ¿Qué es lo siguiente? No lo sé. Yo, Adrián, tal no lo he pensado. Pues es hora de empezar, hermano. Vale, ¿qué has pensado hacer tú? Se me había ocurrido montar un negocio. Ya sabes, hacer de mis garajes concesionarios. Convertirme en vendedor. ¿En serio? Sí, sí. Oye, ¿quieres ser mi socio? Frigo y compañía. Distribuidor de coches de lujo. Las ofertas revolucionarias. Precios de auténtica locura. Chicos, tenéis que estar de broma. Ah, sí, 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 claro. No le hagas caso, Rico. Tenemos que hacerlo. Ya veremos. No, 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 no. Empezaremos por abajo. Primero vivirás con mi abuela, como cuando éramos niños. Podremos dedicarle tiempo. Terminar el coche. Ya veremos, Mario. Cuando caiga de rabelio, lo primero que pienso hacer es tomar una copa en una playa, solo. Tu helicóptero está blindado con Bavarium. Lo imaginaba. Un blindaje de Bavarium no me detendrá. Es lo que hay, hermano. Dale, caña. Entra ahí, Rico. Ya aparecerá. No, 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 no. Vamos, mata a ese cabrón, Rico. Espera a que se baje el escudo. Voy a cortarte la sala. ¡Ahora, Rico! ¡Ahora, Rico! Acuro que... Sufrirás. ¡Ahora! No, 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 no. ¡Lo has arruinado todo! ¡Ha bajado el escudo, Rico! ¡No pares, Rico! ¡Sucio, entrometido! ¡Vamos! ¡Mata a ese cabrón, Rico! ¡Voy a cortarte las alas! ¡Ahora, Rico! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ahora, Rico! No puedes destruirme, Rico Rodríguez. Soy Sebastiano Tirravelo. ¡Incombustible, inmortal! ¡Maldito retorcido! Si acabas con mi reinado, la nación se sumergirá en el caos. Medici se hundirá sin mí. Tienderás de saber algo. Fue tu Tom Sheldon quien hundió la trama para alzarme con el poder, la misma que te convirtió en huérfano. He fallado a mi nación. Me he fallado a mí mismo. Permití a esos perros imperialistas controlar Medici mucho tiempo. Y esto es lo que he provocado. No. 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 No.